Curo que a partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Me va a doler Si me dices que te vuelves con él Me va a doler Te prometo que lo voy a hacer bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Ay, 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 ay Tan bonita que duele Pero qué buenos genes Mi gitana Ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes Pero cómo me tienes Mi gitana Tú me conoces Sabes de dónde vengo Aquí no importa el talento Lo que importa es la libertad No tener mano adentro, tenerlo en condicional No, 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 no Contigo yo vuelo sin monta y navión No, 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 no Que la vida bendiga a la ma que te parió Prima, tú tienes mi luz, no me la pueden quitar Me tienen que meter adentro, me tienen que disparar Ya pensé en la situación, sé que es un poco especial Pero estoy con la gestión pa' poder solucionar todo este guiso Pa' que no se paren, tiene que ser grande el juicio Pa' que no se paren, tiene que ser cosa seria Deje que se le explique mi Danielito Heredia Juro que a partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años Dando palos como un ciego malgastando el tiempo Siento si me enfado o si la cago Pero sabes que es difícil la vida que tengo Solo necesito que me creas Ya no soy el niño tonto que era en esos tiempos Me va a doler, hey yeah Si me dices que te vuelves con él Me va a doler, hey yeah Te prometo que lo voy a hacer bien, 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 bien Ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana, ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana, ay, 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 ay Tan bonita que duele, pero qué buenos genes Mi gitana, ay, 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 ay Yo no sé lo que tienes, pero cómo me tienes Mi gitana Mi VICTORY Mi VICTORY Mi VICTORY Amén.